El siguiente programa es apto para todos. No contiene escenas de sexo ni de violencia. Los menores de edad deben estar acompañados de un adulto responsable. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Cómo vamos en Andes? Es un programa en el que hoy abordaremos el VIH SIDA y la situación que se presenta en el municipio. Por demás, preocupante, como ya lo iremos descubriendo a la medida que va transcurriendo el programa. Y para eso nos van a estar acompañando Néstor Manrique, coordinador de APS, el programa de promoción de la salud y promoción de la enfermedad en el municipio de Andes. Y también Daniel Pareja, quien hace parte del equipo de profesionales de APS, precisamente. Él es trabajador social, en formación. Y bueno, pues estaremos desarrollando durante los próximos 30 minutos toda la temática inherente a esta situación que, como ya hemos dicho, se torna preocupante. Y precisamente para eso nos acompaña Néstor. Néstor, bienvenidos. Muy buenas noches, Víctor. Como siempre, pues, contando con Aupam para poder llevar los mensajes a la comunidad andina. y que nos vamos enterando de cómo estamos, en qué situación, precisamente, en este caso, que concierne, pues, al tema de VIH SIDA. Hagamos una contextualización inicial, Néstor, sobre el VIH y esa diferenciación básica entre un portador y una persona que padece ya el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Una especie de pedagogía en torno, pues, a la enfermedad como tal. Bueno, ahí hay cierta confusión, precisamente, como con el manejo de la terminología, porque sí hay diferencias. Nosotros venimos hablando en salud de VIH desde 1981 y ahorita todavía con asombros a uno cuenta que, a pesar de que se hacen tantos programas y hay tanta difusión, la gente todavía suele confundir los términos. Nosotros hablamos de un portador de VIH cuando una persona entra en contacto con el virus y después de la prueba de laboratorio le dicen que le salió positiva. Recordemos que son dos pruebas. Hay una prueba presuntiva que la hacen inicialmente en la que la recomendación es que cuando se tenga una relación de alto riesgo sin protección debemos esperar unos tres meses, porque inicialmente se entra en términos de inmunología en un periodo de ventana inmunológica. ¿Qué significa eso? Que el cuerpo todavía se está defendiendo, entonces no hay suficientes virus para que puedan ser detectados por la prueba. Entonces, esperan unos tres meses, a los tres meses se hace la prueba presuntiva y si sale positiva, entonces estamos hablando de un portador de VIH. VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Así es, es la sigla en español. Exactamente. Esa es la traducción y entonces estamos hablando precisamente solamente de un portador. Este portador, con unas características muy particulares, es que puede ser asintomático y ahí es donde tenemos el grave problema en la cadena de transmisión de la enfermedad. Porque nadie se da cuenta. Y a nadie le cambian el color de los ojos, ni le sale un letrerito que le diga que está siendo portador. Y lo peligroso es que, sin saber que es portador, sigue sosteniendo relaciones y sigue transmitiendo el virus. Pero seguimos en un estado solamente de portador y decimos que es un portador o que es VIH positivo. Hasta ahí va con una, digámoslo así, entre comillas, una vida completamente normal porque no se presenta ningún cambio en la salud específicamente. Hay unos cuadros que vienen acompañados para un portador, pero son, digámoslo, muy confusos porque no puede pasar de un cuadro gripal normal que le dura tres días, puede venir con una diarrea que le dura uno o dos días y otra sintomatología que es muy común a un montanón de enfermedades, entonces a eso no se le presta atención. ¿Pasa desapercibida en la mayoría de los casos? Totalmente, la mayoría de los casos. A no ser que el paciente tenga otro compromiso de su salud que haga que sus defensas se bajen mucho, entonces ahí se aparecen otro tipo de síntomas. Perfecto, y por accidente, ¿en ese proceso se da cuenta el médico o el personal que la atiende que puede estar padeciendo o tener ese virus? Tenemos otro lío con ese cuento, que como es un cuadro gripal, la gente no consulta. O como es una diarrea, entonces generalmente un cuadro diarreico se le achaca a la última comida que uno consumió. Ah, sí. Cuando no, eso es mentira. O sea, no necesariamente. No necesariamente porque es que para que se presente, por ejemplo, un cuadro diarreico por una bacteria, por un virus, por cualquiera de estos otros, o parásitos, debe pasar cierto tiempo, que es lo que nosotros llamamos el periodo de incubación. Me explico, deben pasar por ahí unas 12 horas. Entonces uno almuerza y a las 4 de la tarde le dio diarrea, dice, no, eso fue el almuerzo que me cayó mal. Y un portador empieza a presentar cuadros diarrea y cosas a repetición, o sea, que cada 8 días tenga una diarrea, cada 15. Pero eso pasa desapercibido, porque siempre se lo achacamos a la última comida. Pero es portador y no se da cuenta. Bueno, ahora, hay que hacer una precisión para no generar tal vez alarmas, ¿no? Quiere decir también que si se presenta una diarrea en esa periodicidad, cada 15 días sea exclusivamente o sea necesariamente que tenga el virus, ¿no? O el virus de inmunodeficiencia humana. Puede ser también otra virosis, aunque es uno de los asuntos más característicos, según usted lo describe. Evidentemente, por eso es que la confusión con este cuento, no, no se puede prestar para interpretación de que a quien le dé una diarrea cada 15 días, pues se tenga que ir a hacer la prueba. Entonces, es porque tengamos los otros factores de riesgo asociados. Pero desde tengo vida sexual activa, tengo relaciones de alto riesgo sin protección. Entonces, cuando van a un consultorio, por ejemplo, una persona que empieza a presentar diarrea cada 15 días, pues lo recomendable es que vaya donde el médico y consulte, ¿cierto? Y ya en la consulta, el médico le va a hacer un interrogatorio y empiezan a descartar aspectos. Si tiene una vida sexual desordenada, entonces decimos que tiene factores de riesgo asociados, pues lo más recomendable es que solicite la prueba, pero eso lo sabe uno. Y en el consultorio no hay bola mágica para uno decir que, que venga, este tiene cara de que le va... No. Eso es por el interrogatorio y la consulta que se haga como tal. Pero si tienen factores de riesgo asociados, de eso estamos hablando, vida sexual desordenada, relaciones sexuales sin protección, relaciones de alto riesgo sin protección. ¿Por qué insisto tanto en las relaciones de alto riesgo sin protección? Porque se tienen relaciones bajo efectos de drogas, de secoactivos, de alcohol, con personas desconocidas. Esas son relaciones de alto riesgo. Y si aparte de esos riesgos que tengo no tengo protección, entonces ahí estoy yo exponiéndome al cuento con lo del VIH. Ese es el principal factor o la vía principal de contaminación o de contagio del SIDA. Hay otras, obviamente. Tal vez más accidentales, una jeringa infectada en una transfusión de sangre, aunque son asuntos que tal vez las autoridades de salud han diezmado ya, al menos es lo que dicen. Se han hecho muchas campañas también, pero ese sigue siendo el mayor factor. O sea, la alternativa, por así decirlo, donde como más se contagian las personas. Vida sexual desordenada. Nosotros sí. Son cuatro modos de que se puede estar en contacto con el virus. Entonces nosotros tenemos por utilizar o compartir objetos cortopunzantes, contaminados, pero no es por el objeto, sino por la contaminación. Usted lo menciona. Entonces nosotros estamos hablando de jeringas. Se ve más en el grupo de drogadictos, ¿cierto? Que utilizan, puede ser, oína o que utilizan cualquiera de estos otros psicoactivos que son inyectables. Por compartir cuchillos de afectar. Se descarta cepillos de dientes, porque tendría que ser que una persona infectada se estuviera cepillando, que quedara sangre o restos de sangre en el cepillo, y que yo inmediatamente se lo pase al vecino para que se cepille. Eso normalmente no lo hace nadie. No, es por la saliva entonces. Por saliva no. En saliva el contagio, porque nosotros estamos hablando de que para poderse contagiar con saliva tendría que tomar algo así como un baldado de saliva. Y eso no lo hace nadie. Ni por lágrima ni por sudor. Porque también tendríamos que recoger una cantidad exagerada para que haya suficientes virus que ingresen al organismo. Se da por otro intercambio de fluido, ¿cierto? Entonces tenemos, por transfusiones sanguíneas, descartado ya casi que totalmente, porque los bancos de sangre ya son demasiado exigentes con las pruebas que se hacen. Y con los donantes que se tienen en los bancos de sangre, se les hace todo tipo de pruebas antes de aceptar una donación. Entonces también es muy difícil. Aunque queda pues todavía un porcentaje ahí de probabilidad, pero es muy bajito. Tengo una pregunta ahí, doctor, y es si una persona es donante de sangre y no sabe que tiene SIDA, cuando hace la donación, se llevan esa sangre, ¿a él le informan en caso de estar contagiado? Recordemos que hay unas leyes que protegen la privacidad y la conciencialidad de la información, pero se hacen las pruebas. A todo donante, cuando uno va a donar sangre, siempre le hacen todas las pruebas cruzadas. En caso de que se presente cualquier resultado, a usted lo llaman, lo llaman de allá del banco y le entregan a usted personalmente el resultado, para que usted lo abra, allá en el banco. Ni se lo mandan, ni se lo... no. Ni le mandan la razón. No que del banco lo llaman, allá dejan pues toda la información, toda la identificación, y a usted lo llaman y le dicen que vaya y reclame los resultados. Pero siempre se hace. Entonces abordar las principales vías de contaminación con el resultado. Nos quedan dos. Dos. Entonces nos queda la que nosotros llamamos la transmisión vertical, que es una madre gestante, embarazada, que sí es portadora, el virus pasa la barrera placentaria, pasa a través de la placenta y puede infectar al bebé. También en un porcentaje muy bajo, porque nosotros recordemos que nosotros tenemos los programas de control prenatal y toda madre gestante que ingresa al programa se le hace la prueba. Hay un consentimiento informado porque a nadie le pueden hacer la prueba sin que usted la autorice. Entonces simplemente ellas firman un consentimiento informado y se le hace la prueba. Hay la invitación de que toda mujer que sospeche que está en embarazo o que esté programando el embarazo, que ingrese al control prenatal en el primer trimestre. ¿Por qué? O sea, los tres primeros meses de gestación. ¿Por qué? Porque cuando a una madre se le detecta que es portadora del VIH en el primer trimestre del embarazo, se empiezan los antirretrovirales y se ha encontrado que el 99% de los niños que se hacen control y que reciben antirretrovirales no tienen el virus. Entonces ahí tenemos como un medio de protección contra el asunto. Y la otra es la que nosotros estamos discutiendo acá, que es la de las relaciones sexuales sin protección, que si ocupan digamos que el 99% de los casos diagnosticados es a través de una vida sexual, de compartir fluidos en una relación sexual. Bueno, Néstor, el asunto que nos atañe y que nos tiene en vilo en el municipio de Andes, estos niveles de contaminación o contagio, mejor, por VIH, SIDA, pues nos decía que ustedes son alarmantes. Lo que pasa es que nosotros decimos alarmantes porque cuando nosotros tenemos un solo caso ya tenemos epidemia. Sí. ¿Cierto? No vamos a ser tranquilos el día que usted me dio. Y en epidemiología se habla en términos de que una sola persona que sea confirmada por Westerblot, que es la prueba confirmatoria, nosotros tenemos 30 posibles casos en el municipio. Y nosotros estamos hablando que este año nosotros tenemos 6 pacientes en tratamiento. Entonces multiplique, tenemos 180 potenciales casos, 3 casos nuevos este año y 3 que han venido de tiempo atrás. Sin contar 2 casos que ya fallecieron, 2 portadores de acá del municipio que fallecieron este año. Entonces tendríamos 8 casos. 8 casos para una población de 45, 50 mil habitantes que tenemos con un potencial de 240 posibles casos. Tenemos una epidemia aquí que atender bien brava. Y con el agravante de que la gente no se hace la prueba voluntariamente. O sea, no bajan al hospital. Cuando tienen un riesgo, a decirle al médico, yo me quiero hacer la prueba. Porque la prueba la cubre cualquier carnet de salud. Sea del régimen subsidiado o del contributivo vinculado, la prueba no tiene ningún costo para el usuario. Entonces simplemente usted tiene una relación de riesgo o tiene un factor de riesgo asociado. Comuníquese a su médico, que el médico le ordena la prueba y se lo cubre cualquier carnet. Pero la gente voluntariamente no lo hace. Y nosotros decimos lo preocupante de Andes que habíamos fuera de cámaras algún día hablando. Es por el desorden que se lleva en la vida sexual. Como yo lo digo coloquialmente, aquí somos todos contra todos. Entonces tenemos un lío porque no nos cuidamos. No nos protegemos y estamos exponiéndonos o exponiendo el resto de la población a un contagio. Y la gente legalmente no se hace la prueba. Hay unos casos diagnosticados en el municipio que tenemos la información, pero fueron casos que la gente va y se hace la prueba en otra parte. Porque como seguimos hablando de la sexualidad como un tabú y con mitos y con, yo le digo, llanamente carajadas, que no tienen por qué estar existiendo a estas alturas del partido, pero nos seguimos ocultando un montenón de cuentos con nosotros mismos, nos decimos mentiras nosotros mismos, tenemos los temores, pero tenemos los riesgos. Entonces yo tengo temor de hablar del tema, pero no tengo temor de hacer lo que hago. Entonces tenemos doble riesgo, dobles exposiciones y la gente no se hace la prueba. Entonces no sabemos legalmente cuántos casos hay. Nosotros tenemos a la fecha, le estoy hablando a 30 de junio, este año diagnosticados tres casos nuevos confirmados que están en tratamiento y tres casos que vienen de tiempo atrás, más otros dos casos que fallecieron son ocho. Y otros dos casos que tenemos que no fueron diagnosticados, que sabemos que están recibiendo tratamiento, que viven en el municipio de Andes, pero nunca buscan los servicios del hospital. A nosotros por epidemiología, pero nosotros sabemos. No sé nombres, y si lo supiera pues tampoco los puedo decir, evidentemente, por privacidad y confidencialidad, pero sí tenemos entonces en este momento diez casos a atender en el municipio, con dos fallecidos. Pero esos dos fallecidos apenas fallecieron este año y tenían vida sexual activa. Y los contactos no buscan la atención. Y hay un asunto muy importante y es, precisamente lo decía el jefe Víctor, y es que es el tabú de hacernos la prueba. Es el miedo de hacernos la prueba, pero no sabemos que si somos portadores vamos a estar transmitiendo a otras personas, no estamos pasando el virus. Y es el miedo de no hacerse la prueba, que voy a salir positivo, pero hay que salir de dudas, ¿cierto? Siempre hay que salir de dudas, porque es la vida y es el riesgo de las otras personas pueden contagiarse por cuenta de una. ¿Qué tanta incidencia, y esta pregunta considero que puede ser para usted, Daniel, ¿qué tanta incidencia tiene ese asunto o ese dinamismo económico, esas características que hacen del municipio de Andes, pues un municipio que recibe mucha población flotante en esos índices de personas contagiadas con el VIH? Pues, Víctor, mire, el VIH, como lo explicó el jefe, no escoge raza, sexo, no. Es un asunto de, yo creo que el municipio, como usted bien lo dice, es receptor de muchas poblaciones, de muchos municipios, y sobre todo ahora vamos a entrar en cosecha de café, y es un asunto, yo creo que de prevención y promoción que viene haciendo APS, trabajándole al cuento, trabajándole al asunto, de cuidarnos cuando vamos a tener relaciones sexuales, de ser precavidos, ¿cierto? Y, precisamente, por ser receptores, yo creo que existe una gran posibilidad o un gran porcentaje grande, ¿cierto? Aparte, por muchos asuntos, como decía el jefe, que es el tabú de hablar del sexo, y se vienen un montonón de cuentos que, precisamente, crean una barrera entre la protección y, precisamente, el cuidado frente al VIH. Mire, hay un fenómeno sociológico claro relacionado con lo que dice Daniel sobre la cosecha. Llega una población flotante que, según las autoridades, puede ser de 30 mil personas o, inclusive, más, en el municipio. Muchos viviendo, obviamente, en los camuches, en las fincas, como se denomina, o en los campamentos de las fincas. Y, al fin de semana, llegan al pueblo donde están las muchachas o las trabajadoras sexuales, para decirlo cómo es. Y es allí donde se podría decir, ¿hay un foco de proliferación del VIH? ¿O sería aventurado afirmarlo, precisamente? No, se crea aquí como las condiciones, ¿cierto? Sí. Digámoslo, como en términos de epidemiología, como el caldo de cultivo apropiado para que se presenten estas situaciones. Sí. Pero hay una situación que hay que analizar. En estos días, conversando con la doctora Marta Luz Bustamante, que es la Coordinadora de Salud Sexual y Reproductiva de la Seccional de Salud de Antioquia, estábamos haciendo las solicitudes de ver los preservativos, pero no precisamente porque venga la cosecha. Entonces, yo le solicité 10 mil preservativos. Ella se ríe y me dice, ¿acaso es que usted cree que Andes es el único municipio en riesgo en el departamento? Le dije, no puede ser el único, pero es de muy alto riesgo. Entonces, me decía, ¿por qué no me pasa más o menos un datico de cuántos centros de prostitución existen en el municipio y más o menos cuántas mujeres o trabajadoras sexuales hay cada fin de semana en el municipio? Claudia Restrepo, que es una de las psicólogas del equipo de APS, es la coordinadora del proyecto aquí en el municipio, me siento a conversar con ella y me dice, es que, jefe, a ver, yo le digo, es que no pida 10 mil, pida 20 mil, porque son aproximadamente, así, sin conteo, entre 25 y 30 puestos donde vienen las niñas. El problema es que vienen cada 8 días y vienen diferentes. Así hayan unas puestas que repitan y les gusta venir cada 8 días, pero vienen cada 8 días y son entre 25 y 30 negocios. Y en cada negocio, póngale que sean 10, o sea que tenemos 250 mujeres ejerciendo la prostitución los fines de semana y no es precisamente porque se da la cosecha. Puede que en cosecha se incremente un poquitico, pero el fenómeno es aquí, total, porque independiente de que venga mucha población flotante en cosecha, aquí viene mucha gente los fines de semana, independiente de que vengan a coger café o no, pero llega muchísima gente. No es sino que uno den una pasadita un domingo por los negocios y todos son abarrotados. A propósito, ¿hay algún tipo de intervención de control de las autoridades, no necesariamente ustedes como Atención Primaria de Salud, pero ¿hay algún tipo de rigor que se lleve a cabo por parte de las autoridades locales para prevenir este tipo de enfermedades en esos establecimientos o no? No, la Constitución del 91 no lo permite. Entonces, porque como ahí está consagrado lo del respeto del libre desarrollo de la personalidad y otro montonón de cuentos, además, por ejemplo, hay otras leyes que protegen a los portadores, sobre todo con la información, y nadie está obligado a hacerse la prueba y a nadie se la pueden hacer sin consentimiento. Entonces, tenemos un cuento ahí. Nosotros, desde la ESE, es el factor de la educación, ¿cierto?, y la información que se brinda. Pero con ciertos grupos poblacionales. No, es para el 100% de la población. Pero nosotros, si dentro de los proyectos, ya le puedo contar más o menos que se adelanta desde allá, si se identifican grupos poblacionales que son de más alto riesgo y a los que nosotros podemos acercarnos más fácilmente. Para eso está, por ejemplo, lo que yo le mencionaba con Claudia, la psicóloga, que ella hace contacto con las que son de acá de Andes, que sabemos que ejercen, pues, este oficio. Entonces, se busca un acercamiento con ellas. Pero es más personalizado. Sí, es más personalizado y es cuestión como de, vea, usted está en este riesgo, ¿por qué no se hace la prueba? Ya. ¿Cierto? Nos van a regalar las pruebas para nosotros hacer un tamizaje. Es precisamente para detectar, pues, posibles casos. Pero es la gente que tenga más riesgo. Desafortunadamente, quien recibe más información y quien recibe más educación es quien menos riesgo tiene y es quienes van y se hacen la prueba. Entonces, claro, si usted tiene una vida sexual bien juiciosa, usted se quiere, usted se cuida, pues, esa es la prueba. Pues, lo mínimo que esperamos es que le salga negativa, ¿cierto? Así es. Y son los que van y se hacen la prueba. Pero quienes tienen los riesgos no se la hacen. ¿No hay cierta renuencia, de pronto cierta barrera por parte de estas personas, al menos las que tienen identificadas como que son de acá del municipio de Andes, al recibir esa información? ¿O ahí viene todo un trabajo de persuasión? Es por el trabajo y el acompañamiento. Nosotros en el equipo, pues, aparte de que tengamos los estudiantes de información, pero tenemos los profesionales, nosotros tenemos trabajadores sociales, tenemos psicólogas. Entonces, ellos hacen el acercamiento. Las autoridades competentes, solamente en salud pública, cuando se corre el riesgo que nosotros sepamos que hay un portador, sí podrían tomar algún tipo de medida, pero no puede ser coercitiva. Usted se hace la prueba si usted quiere. Sí, no hay otra forma. No hay otra forma. Pero sí se puede hacer el acompañamiento. Y es como tomar la conciencia, decir, yo me estoy disponiendo, yo tengo estos riesgos, a ver, o me cuido, pero mínimamente la primera decisión del cuidarse es hacerse la prueba. Nosotros, y ahorita, que lo mencionamos también acá con lo de los mitos, ahorita cuando le diagnostican a alguien o le dicen que es portador, es como si a usted le diagnosticaran también un cáncer o cualquier otro tipo de enfermedad. Entonces le dijeron, tiene una hepatitis, tiene un cáncer de pulmón, pues ese es el cuento. Lo que pasa es que como tiene la connotación sexual, entonces ahí es donde tenemos la dificultad. Listo. Pero es muy importante eso que usted está diciendo, Néstor, ya que precisamente existen tratamientos que le pueden permitir a esa persona portadora, según pues se ha visto y se ha dado, se ha divulgado, tener una vida normal. Obviamente con muchos cuidados, pero que puede prolongarse 10, 20 años. Seguimos lo de normal entre comillas, porque evidentemente, pero legalmente, no hay tratamiento para curar el VIH-Sida, no hay vacuna, es la prevención y el cuidado que se tenga. Sí hay en este momentico en el mercado muchos medicamentos, las investigaciones son diario, todos los días salen noticias al respecto. Hay unos tratamientos, son los antirretrovirales, es un cóctel que preparan, que los infectólogos determinaron por medicina basada en la evidencia y nosotros tenemos pacientes diagnosticados hace 22 años y están ahí, ¿cierto? ¿Cuál es el cuento? Que se tienen que tomar 25, 30 pastillas todos los días. No les puede faltar el tratamiento, porque lo que hace ese tratamiento es que aumenta las células de defensa, entonces tenemos con qué combatir el virus, pero el virus sigue ahí, porque contra los virus no tenemos absolutamente nada en medicina. Entonces, sigue siendo portador, sigue infectando gente, pero puede llevar una calidad de vida mucho mejor que otra persona que no esté recibiendo el tratamiento. Y los antirretrovirales se toman de por vida. ¿Y cuántos años de vida puede tener una persona así? No, yo te cuento que tenemos pacientes diagnosticados hace 22 años y ahí están recibiendo el tratamiento y usted se lo puede encontrar aquí en la acera y usted no se va a dar cuenta absolutamente de nada. Y ellos simplemente saben que se tienen que tomar las pastillas, las mantienen en la casa y se las toman todos los días. Entonces, ¿será bueno no tomarse 22 pastillas? O un montonón de pastillas todos los días. Porque dependiendo, pues, como en el estadio, hay unas pruebas que se hacen que son las de la recarga viral y el recuento de CD4, que son unas pruebas muy específicas. Entonces, los infectólogos, dependiendo de esos resultados, manejan los antirretrovirales y la cantidad de medicamento que se tiene que tomar cada paciente cada día. Esas pruebas a unos pacientes se las mandan cada tres meses, a otros cada seis, otros que no van sino una vez al año porque tienen un estado inmunológico muy bueno, no van y entonces el número de medicamentos que se tienen que tomar son muy poquitos. Pero hay pacientes, como yo te cuento, hace 22 años, yo conozco portadores de hace 22 años y ahí están. ¿Les cubre el POS esas medicinas? Todas completamente. Bueno. Todas están en el POS. Y las que no están en el POS, recuerden que tenemos la tutela. Entonces, ¿cómo es? Para proteger su vida, simplemente en tutela y se toma las... Exacto. Pues sí. ¿Qué tanta acogida le están dando, sobre todo los jóvenes, esos que están iniciando una vida sexual en su vida? Obviamente, así suena redundante, pero que están adentrándose en estas situaciones inherentes al ser humano. ¿Qué tanta acogida le muestran a estas labores pedagógicas que ustedes llevan en colegios, en escuelas, en grupos vocalizados? Bueno. Te le voy a hablar de dos cositas. Sí. Mejor de tres. En otro programa habíamos hablado también incluso de que por los riesgos que se tiene y por la dinámica del municipio de Andes, aquí el inicio de las relaciones sexuales es a muy temprana edad. ¿Hay un promedio de edad? No, porque no tenemos un estudio que nos abarque, pero nosotros tenemos registros, por ejemplo, de niñas que inician su vida sexual a los nueve y diez años. ¿Cierto? Porque, a ver, es que aquí es difícil el asunto, no porque quieren entonces. No, porque es que cuando nosotros estamos hablando de los menores de catorce años, estamos hablando de abuso. Independiente, con consentimiento o sin consentimiento, menores de catorce años se habla de abuso. Entonces, por las razones, ¿cierto? La socialización de su vida y de su cuento y el contacto que se tenga asumen y en el código de infancia y adolescencia estamos diciendo que para los menores de catorce años es abuso independiente que quiera o no quiera. Entonces, pero sí tenemos el lío. Pero entonces, ¿qué se tiene? En el proyecto de salud sexual y reproductiva, que es uno de los componentes de APS, coordinado por la psicóloga Claudia Restrepo, se trabaja mucho lo que es habilidades para la vida y estamos trabajando precisamente con esta población que asumimos que no ha iniciado todavía vida sexual para que tengan ciertos elementos o criterios con que tomar una decisión y decir, no, no, es una opción. No quiero, no me da la gana, no, bueno, etc. Pero también se abrió un espacio en el hospital que se llama Espacios Amigables para Jóvenes y Adolescentes. La idea es tener allá un espacio de formación, educación, acompañamiento, asesoría en el que los jóvenes pueden acceder sin barreras, sin costos, sin horarios. Entonces, allá siempre va a haber un profesional que le está brindando educación, información, asesoría o atención, si requiere una consulta o algo y es para que la gente pueda tener como una información que sea más veraz, más científicamente probada que no que estén recibiendo información de quien no debe. Porque hay mucha gente que habla del tema pero que no conoce absolutamente nada y esos son los que más abren la boca. Entonces, desafortunadamente. Precisamente, Víctor, ese tema de servicios amigables trata de romper todos los mitos que precisamente la gente le crea a los demás y no sabe nada, es real. Por ejemplo, si el limón con sal sirve, no que el embarazo... Son muchos los mitos que se trabajan alrededor de servicios amigables que precisamente se trata el tema de educar para que precisamente no solamente no inicien sus relaciones sexuales muy temprano o se cuiden un montón de cosas sino que precisamente no sean portadores del VIH. ¿Y son programas entonces a los que puede acceder quien así lo desee, simplemente acercándose al Hospital Santa Fe? Sí, ya hay pregunta dónde queda espacios amigables y allá va alguien que le va a brindar la información. Y quiero resaltar, desde el acompañamiento que hemos tenido a PDC y la acogida que ha tenido la estrategia desde el sector educativo, desde el secretario de Educación, la jefe de Núcleo, todos los directores de las instituciones educativas de los centros educativos rurales, yo me he reunido con ellos varias veces y nos han abierto las puertas y nos han recibido muy bien y han recibido muy bien estos programas. Entonces, esta educación, esta formación y este acompañamiento desde la parte social, con trabajador social y con psicólogos a bordo, se trabajan todas las instituciones educativas del municipio. Precisamente resaltando lo que yo le digo, lo de habilidades para la vida y proyectos de vida, para que cuando se vaya a tomar una decisión, siendo un adolescente, un joven, que tenga ciertos elementos que sean como factores protectores para contrarrestar todos los riesgos que se tienen en el entorno. Perfecto, Néstor. Pues vean, esos 30 minutos se van volando y más cuando un tema es tan álgido y tan interesante y revela tantas verdades desconocidas para muchos en nuestro contexto local, acá en el municipio de Andes. Queda planteada para una próxima oportunidad una segunda parte de esta temática, ¿les parece? Porque es que no mencionamos nada del SIDA. Entonces, no, claro, nosotros estamos dispuestos, pues, y con cualquiera del equipo, podemos invitar a Claudia, que ya es la coordinadora del proyecto, y hacemos un nuevo programa, un conversatorio por aquí, podamos ahondar en el tema. Ahondar en el tema. Aquí hemos abordado sobre el PIH, es la diferenciación que hacíamos inicialmente, ya posteriormente hablaremos entonces de esa otra etapa. A Néstor Manrique, Néstor Manrique, efectivamente, que es el coordinador de APS, y a Daniel Pareja, que es trabajador social y hace parte del equipo interdisciplinario, pues, mil gracias por haber estado aquí en Cómo vamos en Andes y ratificamos un segundo programa hablando de esa otra temática. Claro que sí. Muchas gracias. Y es así como vamos en Andes, les esperamos en una próxima oportunidad, como ya se ha dicho, para hablar de este y otros importantes temas de salud pública en nuestro municipio. Felicidades, hasta una próxima oportunidad. Gracias.